Es una grande aventura Cuando algunos han cruzado los brazos Cuando quiero dar un paso adelante Que tu amor sea el modelo de mi amor Y si miro dentro del corazón Y si miro a mi alrededor Y si miro lo alto del ideal Lo profundo de nuestros sueños Y el grande horizonte de tu mirada Me dices muy fuerte Que tengamos miedo Es una grande aventura La inquietud de ser joven y juntos caminar Es una grande aventura Invitar con la vida a crecer y a buscar Cuando el mundo apuesta todo por nada Cuando muere la ilusión por la vida Cuando pienso pido cada mañana Que tu amor sea el modelo de mi amor Y si miro dentro del corazón Y si miro a mi alrededor Y si miro lo alto del ideal Lo profundo de nuestros sueños Y el grande horizonte de tu mirada Te dices muy fuerte No tengamos miedo